Gallardo con el tiro libre Le va a pegar el 10 4 en la barrera Quiere guardarla el argentino Descuidando el paro derecho de Noguera Va Gallardo ¡Gol! Es Gallardo ¡Gol! 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 De Nacional el muñeco Marcelo Gallardo Una caricia señores Una sutileza de un jugador Que más allá de sus años Sigue teniendo la jerarquía intacta Un bálsamo de tranquilidad para JR Para Nacional Gallardo cierra el partido Nacional 3 Grabaron misiones 1 Y lo ponemos como jugador De un momento El muñeco del talento El muñeco de la pegada El muñeco que le cambió la cara a Nacional Y que le da sobre el final todavía Con este toque sutil Caricia de derecha Ante un arquero que alcanza a tocarla Pero que llega tarde La posibilidad del gol El tercero De un Nacional Que no jugó para esta diferencia Acaso ni siquiera había jugado para el triunfo Pero que a tiempo cambió Encontró en este hombre La manija Y encontró en él El triunfo del partido Los encargados Se fue viudés Como que se aleja un tanto Cabrera Me parece que ya da una presta Puede ser una caricia Le diría que de ahí es apenas una caricia Muy despidado El palo izquierdo Del loco Contreras Ya dio la orden Martín Vázquez Es apenas una sutileza Es una sutileza Es una caricia Es una caricia Gol Fue una caricia Gol De Nacional Una caricia Una sutileza Nacional tiene un muñeco No es diabólico Pero juega muy bien Entra y liquida el partido Nacional Dos Racing cero El muñeco Gallardo De frente a la poblada Tribuna Colombia Le va a pegar el muñeco Le va a pegar el diez La orden del árbitro Llegó Gallardo Gol De Nacional El muñeco Marcelo Gallardo Y una caricia Una sutileza Mucha elegancia Para pegarle a la pelota Y pararla arriba El arquero para un lado El balón para el otro Dos Dos River Nacional Y todavía queda tela para cortar 7 7 7 9 11 12 13 Gracias.